La Boda La Boda La Boda La Boda Estaban los guacolotes Cantando bien asesores Estaban me borrachotes Cuando digo el tecolote Cuando digo el tecolote Calmándoles el pinto cosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa La Boda la celebraba Allá por la rumorosa Vamos a ver Cuau, cuau, cuau Uh, cuau, cuau Echo de h